a pablito a pablito por la constancia dijo gabriel por el esfuerzo permanente para don pablo montero que ya suma de dos es dos y ya tiene cuatro los puntos de daza para quien son esta noche para alguien que lo hizo igual en la voz yo pensé que la estaba escuchando cuando se borraba los ojos me he quedado, me he quedado va la sandrita eso sandrita muy bien valorada esta noche por sus propios compañeros ya tiene seis, sandra echeverría llane para quien son sus dos puntos solo mis muchachos lo dijeron para ti te felicito por lo tanto basta ver el ranking que para las estrellas la mejor de la noche es sandra echeverría felicidad de sandra así es rafa será que este resultado coincide con los votos de los jueces en minutos luego de la última pausa de la gran final primera temporada anita así es rafa es importante aclarar que si llega a ocurrir un empate serán los jueces quienes van a decidir esta noche dicho esto vamos a conocer los puntos de los jueces para gabriel coronel y su mar anthony el jurado dice por última vez en esta primera temporada de tus carmen suena punto para gabriel y los puntos para gabriel son siete cinco siete y seis angélica es horrible es horrible tú sabes que yo te amo mi amor y tu marc anthony estaba de veinte no estaba de siete pero es horrible porque hay que poner todos en un orden y ahí acabaste pero te juro que si fuera por mí te hubiera puesto un 20 corazón gracias muy bien muy bien los puntos para el marc anthony de gabriel coronel lo dejan con 25 puntos vamos con sandra puntos para sandra y la talía de sandra se lleva un 6 un 8 un 5 y un 8 cani pues para mí estoy estoy siempre contenta con todas las veces que sale sandra porque eres extraordinaria y quizás hoy cuando vino talía decía me encantó muchísimo más me hubiera pasado que si te hubieran puesto la canción con la que hiciste el dueto creo que te salió mil veces más o sea y no te hubieras dado 8 te hubieras dado 10 te merecías más pero lo has hecho uso todo lo que has hecho porque lo has hecho extraordinario durante cada una de las noches muchas gracias y sandra que recibió la mayor cantidad de puntos de parte de sus compañeros de competencia queda con un total de 35 puntos para sandra echeverría noche final de tu cara me suena don pablo montero y su joan sebastián ese tremendo tributo y homenaje puntos para pablo y el gran joan sebastián de pablo se lleva un 4 un 4 un 4 y otro 4 otra calificación histórica no jesús otra calificación histórica pablo que te digo hombre ya sabes ya sabes ya sabes este no te quiero salir con la misma mafufada este pero la verdad es que pues estuvo bien dura la competencia el día de hoy pero todos te disfrutamos un montón yo también te hubiera puesto 10 y les hubiera puesto 10 a todos de verdad se los digo esta vez los disfrute inmensamente y los admiro y los quiero y son los máximos gracias y pablo suma para esta noche el total de 20 puntos para pablo seguimos con la puntuación de los jueces para melina león melina león póngase de pie y el jurado le dará los puntos a la india que nos trajo esta noche melina león melina león se llevó un 8 un 7 un 8 y otros 7 angélica cuéntanos por qué un 8 melina tenía tantas ganas de darte una calificación y creo que está en el personaje que estábamos esperando este obviamente tu voz es maravillosa increíble y no necesitas hacer ninguna personificación nunca eso lo sabes gracias por venirte a divertir esta temporada muy bien melina león suma un total de para esta noche de 30 puntos sigue arriba sandra echeverría con 35 vamos con chantal antere y su rocío turcal el jurado dice en esta gran final y puntos para chantal la querida chantal se lleva un 5 un 6 un 6 y un 5 charitín un 6 espérense déjenme hablar un segundo chantal merece merece todos los puntos del mundo estas últimas veces que ha estado aquí en la competencia han sido niveles muy altos hoy no fue ese nivel tan grande como otros compañeros hicieron y por eso parte de sus números para los compañeros que emocionaron muchos más pero realmente el crecimiento te haya sido impresionante yo te adoro también te adoro gracias muy bien muy bien seguimos y la tabla indica que chantal antere está a esta hora de la noche en esta gala en la de este domingo en la final con 22 puntos vamos con tasa póngase de pie su cristian castro recibirá la valoración por parte de los jueces el daza se lleva un 10 otro 10 un 9 y un 10 es cali tu calificación perfecta para el daza mi calificación perfecta para el daza por un montón de cosas daza yo he aprendido tanto y tanto y tanto de ti y lo digo me siento aquí a verte veo como te emocionas con tus compañeros todas las veces que cantan no sé son innumerables las veces que te has puesto de pie tienes un montón de empatía con tus compañeros tienes una seguridad y ilusión así que me quedo con tantos aprendizajes de la persona que eres y me encanta acabar la noche dándote ese día gracias, gracias a todos, gracias y los puntos para daza para esta noche dan un total de 41 puntos 41 puntos que si mi matemática no me traiciona indica que sería el ganador de esta noche y pero vamos primero con jane, vamos jane arriba y el jurado le dará o no cuantos puntos al ricky martin, puntos para jane jane se lleva un 9, un 9, un 10 y un 9 jesús tu 10 si hombre mira la verdad es que para este punto ya todos entendemos las reglas y saben la posición en la que estamos y de pronto toca cuando no hay un claro primero, segundo, tercero toca acomodarlos un poquito random y siento yo que en más de un par de ocasiones al ser muy amigos siempre decía bueno si hay que bajar a alguien bajamos al jane porque como nos queremos un montón no va a haber problema y esa vez fue una de esas ocasiones donde para mi no hubo un primero claro y me da muchísimo gusto darte la calificación a ti muy bien, el total para allá de un total de atención para esta noche, para esta noche 37 y el ganador de esta noche es Daza con 41 puntos, el ganador de esta noche es Daza muchísimas felicidades con tu victoria, estás aportándole 5 mil dólares a la fundación que representa claro que si la fundación Chirla que promueve la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes a siento Daza porque lo que va a suceder ahora yo sé que tiene a todos nerviosos a mi también algunos están haciendo cálculos mentales pero no da, no da, no da, no da porque definitivamente vamos a hacer la conversión del 4 al 10 de esta noche y esto queda así, veamos 10 puntos para Taza, 9 puntos para Yane, 8 puntos para Sandra, 7 puntos para Melina, 6 puntos para Gabriel, 5 puntos para Chantal, 4 puntos para Pablo y atención el ganador o la ganadora de tu cara me suena en esta primera temporada son los domingos en familia aquí en Univisión llegará por la suma histórica de este puntaje obtenido esta noche más todos los programas el acumulado indica que el ganador o la ganadora es eres tú Taza con 46 puntos Taza con 46 puntos es el ganador de tu cara me suena ¡Felicidades Caracas! ¡Felicidades Caracas! su fundación recibirá un aporte de 40.000 dólares. ¡Gaza! ¡Felicidades! ¡Mamá gané! ¡Mamá gané! ¡Mamá gané! ¡Esa es la moción de Gaza! ¡Mamá gané! ¡Mamá gané! ¡Mamá gané! ¡Gaza! ¡Vente para acá! ¡Vente para! ¡Presiva el premio! ¡Mamá! ¡Mamá gané! ¡Qué bonito! ¡Eres el ganador y todos te premiamos! ¡Así concluye esta gran final de Jujara Mezuela! ¡Gané! ¡Mamá gané! ¡Esa tiene mucho sentido! ¡Al fin gané algo! ¡Al fin gané algo! ¿Cómo que al fin ha ganado algo? ¡Has ganado mucho! Es que le he dado a todo, le he dado por todos lados, premios, por todos lados que me nominan y nunca me preocupo. Dijo, no, no, no importa si no gano. A los grandes yo les pedía a Dios, no quiero ganar, pero hoy sí quería ganar, sí quería ganar. Y ganaste por apenas un punto, querido Daza. Va para todos ustedes, muchachos, también, de verdad, de verdad se los digo con todo el corazón. Va para todos nosotros valientes que estamos aquí, que nunca se nos muera la ilusión de seguir alimentando a la gente con ilusiones, con esperanza. Nosotros tenemos una responsabilidad grandísima, grandísima, la televisión es maravillosa. Nunca dejemos de entretener, que la vida nos bendiga a todos para seguir con tanto talento para darle a la gente, que la televisión nunca muera, que la televisión siempre vaya para arriba. Hay más de 200 personas trabajando detrás de ellos, de nosotros, para que solamente 15 personas salgamos a cuadro. Gracias a todos. Felicidades, Daza. Muchas felicidades, te queremos. Y así, así concluye... Somos grandes todos, somos grandes. Así concluye esta gran final de Tu Cara Me Suena. Les agradecemos a todas las...